Ya, entonces con la definición de inmunología se refiere a la protección que tenemos contra las enfermedades infecciosas, ¿ya? Viene del latín que significa inmunitas. La historia un poco del sistema inmune recae un poco en el descubrimiento de la primera vacuna, ¿ya? Que fue contra la viruela en el año 1800. Después trabajaron también cultivos bacterianos para producir más vacunas, ¿ya? En 1880. Más que nada nos interesa qué es lo que va sucediendo, ya más que los nombres, ¿no es cierto?, en esta línea de tiempo. En 1888 demuestran que una toxina es capaz de producir una infección, ¿no es cierto?, una infección que podemos tener en el estómago o alguna herida también. Después, la famosa toxina del tétano y diphtheria es para los niños. Ya, ya se descubrió la inmunización para los niños contra la bacteria del tétano. En 1897 se proponen antígenos y anticuerpos. En 1899 se usa la titulación para cuantificar los componentes de una reacción inmune. Y, por último, una de las últimas historias es que ganaron un premio Nobel por la teoría de la inmunidad humoral y celular, respectivamente. ¿Ya? Entonces, varios hitos se fueron haciendo con respecto a este tema. ¿Ya? Desde la vacuna hasta ya tener una teoría de la inmunidad humoral. Entonces, ¿qué tipo de inmunidad poseemos? Tenemos dos tipos. Una innata, que es más que nada propia de nuestro cuerpo, que se refiere a mecanismos del organismo para protegerse antes de que ocurra la infección. ¿Ya? Esto es para protegernos antes de que nos pase algo. Son como barreras previas. En cambio, las adaptativas son mecanismos producidos por el cuerpo después que nos infectamos. ¿Ya? Cuando ya tenemos una infección, aparece la inmunidad adaptativa. Entonces, la inmunidad innata, la que es previa al infectarse, tenemos que son de dos tipos. ¿Ya? Barreras físicas, que son la piel, las mucosas, que pueden ser plasmáticas como las citoquinas, linfocinas, interferones. También pueden ser células que son fagocíticas, como pueden ser los macrófagos, los neutrófilos, como son las barreras químicas, como es el sudor, las lágrimas, la saliva, el sebo. ¿Ya? Son principalmente líquidas, ¿no es cierto? Y en la inmunidad adaptativa, que es la que se produce cuando ya nos infectamos, vamos a tener los linfocitos T y los linfocitos B, que son células especializadas que juegan un papel central como mediadores de la respuesta inmune. Están dirigidos contra agentes que se replican dentro de la célula, como microorganismos intracelulares, como puede ser un virus, una bacteria, ¿ya? O otro patógeno. Entonces los linfocitos T y los linfocitos B, que se actúan después de estar infectados, van a actuar contra los virus o las bacterias, ¿ya? Están especializados para actuar contra ellos. Tipos de inmunidad, ¿ya? Características de ellos. Entonces las características principales de la innata es que tienen especificidad contra microbios relativamente baja, ¿ya? El tema de que son barreras previas, solamente son para intentar proteger que no lleguen los microbios a nuestro organismo, así que no son muy alta la especificidad que se refiere en caso puede matar a un microbio, no es muy alta, ¿ya? En cambio la adaptativa de los linfocitos T y los linfocitos B sí tienen la capacidad de ser más específicos, ¿ya? Para poder acabar con los diferentes microbios. En la diversidad, la innata es limitada, ya que no, ya que como lo dije recién, es una barrera previa, por lo tanto no está destinada a ser completa, ¿ya? Por lo tanto es limitada. En cambio la adaptativa logra ser más amplia porque, tras ser infectado, tiene la capacidad de responder a esa infección. Por lo tanto es más amplia su respuesta. Y la especialización, muy parecida a lo que dijimos recién, ¿ya? La innata es estereotipada, o sea, ya tiene un límite, ¿no es cierto? O una forma. En cambio la adaptativa, su especialización es alta, ¿no es cierto? Como ya sabe cuál es la infección, puede atacarla con distinta especialización, ¿no es cierto? Acá vamos a ver de nuevo algunos componentes de los tipos de inmunidades, ¿ya? En la inmunidad innata hay barreras químicas y físicas, como lo son la piel, el epitelio mucoso, sustancias químicas antimicrobianas. También hay proteínas sanguíneas que se usan como complemento en la innata. Y también hay células que son células fagocitarias o examinadoras naturales. También las barreras químicas en la adaptativa son el sistema mucoso, inmunológico, cutáneo y anticuerpos secretados. Hay proteínas sanguíneas también que son los anticuerpos circulares y células como son los linfocitos T y los linfocitos B. Ya todos esos son componentes de las distintas inmunidades. Entonces también van a existir tipos de inmunidades, pueden ser naturales o artificiales, ¿ya? Y pueden variar en activa o pasiva. Y eso va a tener que ver con su descripción, ¿ya? Activa natural es cuando se encuentra con un patógeno, ¿ya? Que está desarrollando la enfermedad para una posterior inmunización, ¿ya? Y aparece aquí otra cosa importante que es la célula de memoria. Y eso tiene que ver con que después nos puede volver a dar esa misma enfermedad. Y ahí cuando tenemos que sí hay célula de memoria es que significa que no nos puede dar tan fácil esa misma enfermedad, ¿no es cierto? Activa artificial, ¿ya? Esta es una vacuna que activa la inmunización ante esa enfermedad. Y lo bueno es que sí activa la célula de memoria, por lo tanto no podemos volver a reinfectarnos, ¿ya? Como puede ser la vacuna del tétano, la vacuna del sarampión quizás, que son previas a que nos den la enfermedad, ¿no es cierto? Y terminan siendo de inmunización. Entonces las que son activas terminan siendo células de memoria, ¿ya? Y las que son pasivas no terminan siendo células de memoria, ¿ya? Como la pasiva natural, cuando ocurre una transferencia de anticuerpos de la madre al hijo, solo es momentánea, ¿ya? Por mientras que el niño alcanza a desarrollar sus anticuerpos. Y la pasiva artificial es una inyección de anticuerpos elaborados, pero que no logran la inmunización, ¿ya? Por ejemplo, los inmunoglobinas que hay que inyectarse continuamente, también el tema de la influencia, también tiene que ser por lo menos una vez al año. No sabemos cómo hacer el tema del coronavirus aún. Bueno, acá tenemos un esquema de nuestro cuerpo y de sus diferentes órganos, y cómo nos ayudan a defendernos de los distintos patógenos. Ya no se ve muy bien, voy a ver que acercarme un poco. Tenemos que en la letra A, el timo, que está en nuestro tráquea, está situado en la parte alta del pecho, también, y en ella maduran los linfocitos fabricados en los huesos, hasta convertirse en linfocitos T. Ya son fabricadores de los linfocitos T. El hígado, que está en nuestro estómago, pecho más abajo, es el principal órgano responsable de la síntesis de proteínas para el sistema complementario. Contiene células que son fagocitarias que ingieren bacterias de la sangre, ¿ya? Los huesos, o la médula ósea, la letra C, es el lugar en el que todas las células del sistema inmune comienzan su desarrollo a partir de células T. Las primeras células empiezan a desarrollarse en la médula ósea. Las amígdalas son las que están en la garganta, ¿no es cierto? La letra D. Y son almacenes de linfocitos situados en la garganta. Ya es como una primera barrera a la garganta para tratar de frenar algunos microbios que entran en nuestro cuerpo a través de la boca. Los ganglios linfáticos que están en nuestros pulmones son almacenes de linfocitos B y T situados a lo largo del cuerpo, principalmente en los pulmones, ¿ya? Y son las células que congregan en ellas el sistema inmune adaptativo, ¿no es cierto? Que permite que nos curemos después de estar infectados. En la letra F tenemos ahí el vaso que está en nuestro estómago, ahí en el hígado, cerca del hígado. Es un órgano de que almacena los linfocitos T y B y actúa como filtro de la sangre que proporciona un lugar para las células del sistema inmune. Ya tiene varias funciones. Y por último, la sangre es el medio que transporta las células y proteínas del sistema inmune por todo nuestro cuerpo, permitiendo llegar a todos lados, ¿no es cierto? Eso es principalmente lo que quería que viéramos hoy, chiquillos. Aparece...